Hola, mi nombre es Mar, bienvenido a La Esencia Perfecta. Si es la primera vez que estás por aquí y te gusta mi contenido, te invito a que te suscribas, a que le des a like, ya que toques a la campanilla para que YouTube te avise cada vez que suba un vídeo y no te pierdas nada. Si eres un antiguo amigo, pues bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí compartiendo otro ratito conmigo. Y hoy así un poquito de andar por casa, vengo a haceros, bueno, pues hablaros un poquito de Black Friday, aunque no tanto porque ahora os diré que os voy a remitir a dos vídeos que tengo del año pasado y del año anterior en los que hablo específicamente de tips para comprar en Black Friday, tips para que no te engañen comprando en Black Friday y a las webs y a los sitios, a los descuentos a los que hay que estar atentos, con lo cual no merece la pena reiterarme en ello. Y ya de paso, por no dejar este vídeo tan vacío de contenido, puesto que ya os digo, para todo el tema de Black Friday, que os recomiendo, tengáis mucho cuidado con las ofertas. Normalmente hay mejores ofertas el mes, o sea, a principios de noviembre que a finales, que es cuando es el Black Friday. ¿Por qué? Porque en el Black Friday, ¿qué hacen? Que una semana antes nos hinchan los precios para luego poner los descuentos. En muchas cosas, en otras no. Luego hay cosas que rebajan, cosas que no rebajan, cosas que te dejan con las ganas porque estás esperando. Entonces, bueno, pues en esos dos vídeos, yo que os los voy a dejar linkeados aquí abajo. Y de todos modos, si ponéis la esencia perfecta en Black Friday, seguro que os salen, ¿vale? Ahí os doy todos mis tips de comprar en Black Friday a nivel de perfumería. Bueno, desconozco cómo está el tema de las perfumerías nicho, las perfumerías más exclusivas, si ponen grandes descuentos o no para Black Friday. Os agradecería mucho que si vosotros lo sabéis, me lo dejéis abajo en comentarios. Y bueno, pues cuáles son las páginas que suelen poner y qué tipo de porcentaje, por dónde andan los descuentos para yo, pues, hacerme una idea. ¿Por qué? ¿Qué vengo a contaros? Pues hablaros de la wishlist gigante que tengo. Bueno, yo deciros que estoy grabando a mitad de noviembre y yo ya he hecho algunas compras de cositas que tenía en wishlist, de cositas que he visto que se han puesto muy bien de precio durante esta primera semana de octubre, porque en mi experiencia no suele haber tan buenos precios en finales, o sea, cuando llega el Black Friday. Por ejemplo, pues, he comprado un perfume al que le tenía muchas ganas, como es este de Mikalev de Ilan Ingold. Tenía mucha curiosidad por este perfume, muchas ganas. Lo único que os puedo decir es que me ha gustado muchísimo, muchísimo más de lo que pensaba que me iba a gustar. No pensaba que este combo fuera a ir tan conmigo, porque no es mi combo favorito. Y me ha chiflado. Y bueno, pues yo he cogido el formatito de 30 mililitros por 55 euros. ¿Vale? Entonces, bueno, lo vi una ofertaza, ya os digo, se van viendo durante las primeras semanas de noviembre ofertas que luego quizás si puedas encontrar ese día de Black Friday o no. Pero superiores no las suele haber, ¿vale? Por ejemplo, el de Botion también he podido cogerlo. Lo que pasa es que no lo tengo aquí ahora. El tamaño grande por 70 euros. Sigue sin parecerme barato, pero bueno, al precio al que está a 100 euros los 100 mililitros me parece un disparate. Han ido haciendo ofertas que sí que se quedaba 80 y algo, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, pues hubo ahí un Stem, Parton Dreams, que los sacaron súper, súper bien. Y dije, guau, por 70 euros, por supuesto, no me lo pienso. No, entonces van jugando mucho en estos meses de, es que si el día del single, que es el día 11, que es y tal. Hay que estar mucho más pendiente, yo creo, siempre a principios de diciembre, perdón, de noviembre, que luego, pues el día de Black Friday, yo lo que sí que recomiendo, y que ya lo cuento en los otros vídeos, además de otras muchas cosas, es que tengamos vistos, pues yo, por ejemplo, de todo lo que tengo en la wishlist, yo sé los precios. Sé cuáles son los precios oficiales y los precios en los que rondan. Entonces, solo cogeré en Black Friday si realmente hay una oferta que me resulte interesante y que me resulte apetecible. Si la oferta que me van a hacer va a ser de un 10 o un 15, que yo, de normal, con códigos de descuento y con historias, puedo conseguirlos, pues no me voy a ir como loca a comprar en Black Friday. Vale, pues lo iré dejando para luego, porque esta lista que yo tengo no es para comprar todo ahora en Black Friday, obviamente, es imposible. Son perfumes que yo, a lo largo del tiempo, pues me gustaría ir teniendo en colección. Así que bueno, pues eso. Sobre Black Friday os remito a los dos vídeos anteriores, que creo que son bastante interesantes. Si no los habéis visto, pues podéis verlos. Si lo visteis en su momento, nunca está de más recordarlo para concienciarnos un poquito de cómo, de qué manera deberíamos de comprar o qué es a lo que tenemos que estar atentos. Y ahora pues voy a hablaros de un poquito de mi wishlist. Estuve hace, para ya un mes, casi, por Madrid. Estuve un día entero dando una vuelta por perfumerías, por diferentes sitios, probando muchas cositas que quería probar. Por cierto, ese día tuve la oportunidad de conocer a Cris, que su Instagram es Malas Notas. Os lo está dejando por aquí por pantallita. Su Instagram es una chica que sabe muchísimo de perfumería, que sube muchas reseñas muy completas en Instagram, con lo cual si no la conocéis, que lo dudo, pero bueno, si no la conocéis, yo os recomiendo mucho que paséis por su Instagram. Y bueno, pues guapísima y majísima. Y bueno, nada, pues yo estuve todo el día, todo el día, probando muchas cosas, muchas cosas. Y por supuesto, pues claro, al probar muchas cosas, pues surgen muchos amores. También, bueno, también es verdad que pruebas cosas que quizá tenías expectativas y no te terminan de enamorar y dices, wow, menos mal que hay algo que no, ¿vale? Entonces, bueno, pues en primer lugar, cuando volvía de Madrid, os subí una foto con mi top 5 de los 5 perfumes que más, o sea, los que han entrado en la cabeza de mi wishlist. Y bueno, pues voy a empezar por ellos, ¿vale? Y uno de ellos, el que estaba entre el número 1 y el número 2, tengo la fortuna de tenerlo ya. Bueno, fue súper, fue cosas del destino, ¿no? Yo me enamoré de él y a la semana siguiente veo una publicación en Instagram de Looking for Sense, de Raquel, que me está dejando por aquí el Instagram, que lo ponía a la venta, ponía a la venta a la mitad de la botella. Y dije, hable con ella, a ver el precio y tal, me interesó. Y dije, wow, se viene a casa mucho antes de tiempo, porque se me quedaba súper, súper bien de precio. Así que estoy disfrutándolo mucho. Y os estoy hablando de Carmina, de Creed. Me chifló. O sea, me chifló. Me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Es un lanzamiento de este 2023. Tiene, en sus notas tiene cereza negra, zafrán, pimienta rosa. En el corazón tiene rosa de mayo, peonía, violeta, madera de cachemira. En el fondo tiene almizcla, ambrosán, mirra, incienso. Es un perfume que tiene una salida súper dulcecita, súper bonita, pero a la vez picosita, que es embriagadora y que llama mucho la atención. Es un perfume muy femenino. Conforme va evolucionando el perfume, se va haciendo como más impactante, más maduro, más elegante. La rosa es muy protagonista, o al menos en mí es mucho más protagonista. O sea, parece que fuese a ser un perfume de cereza, pero para mí es un perfume de rosa. Una rosa con ese azafrán, con ese toque de mirra y de incienso en el fondo, que la hacen de verdad elegantísima. Un toque de maderas que te podría recordar. Un pelín a la madera de U, pero la más limpia y la más elegante, la que solamente esa que da peso. No sé, es un perfume que me... Que fue amor, amor, a primer olfato. En mí tuvo un rendimiento fantástico. Y ahora que lo estoy usando, lo estoy disfrutando un montón, me rinde muy, muy bien. Me parece un perfume elegantísimo, un perfume para mí bastante, bastante versátil. Es para mí lo que... Para mí es de lina a la primavera y al verano. Creo que es carmina al otoño y al invierno. Me ha encantado. Estoy muy contenta de tenerlo. Y bueno, pues... Yo no descarto que si veo una buena oferta, se venga una botella completa para tener de backup. Porque lo estoy usando mucho. Me está gustando mucho. Y creo que va a ser mi perfume de las navidades por excelencia. Por otro lado, yo estaré dejando por aquí las imágenes de los perfumes, ¿vale? Me gustó muchísimo siesta. Siesta de Ramón Monegal. Huele a lo que yo no me imaginaría que olía viendo las notas que tiene. Es un perfume que nos lo catalogan como almizcle floral amaderado para hombres y mujeres. Lanzado también este año, en 2023. Que tiene la salida cedro, limón y miel. En el corazón, iris, vetiver y jazmín. Y en el fondo, vainilla, almizcle y abatonca. Yo, al ver esas notas, la verdad es que no me decía nada. No me llamaba la atención en absoluto. De hecho, a mí no me va a gustar. Iris, vetiver, cedro, demasiada madera. Entonces, encima el iris, como sea un iris tipo aldiolón, por ejemplo. Esos iris así de perfumes masculinos. Así pastosos. No había nada en estas notas de perfume que a mí me llamase la atención. Lo probé y dije, ¡guau! Me gustó mucho. No sé por qué. Será porque en mí se sentía bastante la miel en mi piel. Y el iris, yo lo sentía como un iris tipo al del My Way Parfum. Ese iris que yo relaciono con una piruleta. Con así golosito, ese iris más girly, más... Al que vosotras muchas veces relacionáis con ese labial. Y yo lo relaciono con una golosina, con una piruleta, con algo así golosito. Pues a ese tipo de iris. Y con una base dulce, avainillada, cremosa, con esa batonca, la madera estaba como para dar cuerpo en mi piel. Pero no era predominante. No era un perfume amaderado. Entonces me pareció un perfume muy coqueto, muy relajante, a la vez también elegante. Me gustó mucho. Mucho, mucho. Es verdad que llevé en cada muñeca uno, en una carmina y en el otro siesta. Y yo me iba percibiendo más, sentía más el aroma de carmina. Era como me proyectaba más. Se lucía más en mi piel. Pero duración me tuvieron a la par. ¿Vale? Ya os digo, si esta, carmina si lo he seguido utilizando, afortunadamente. Si esta es simplemente una primera impresión, me enchiflo. Y me gustaría muchísimo tenerlo, tenerlo en colección. Así que en cuanto que vea una ofertilla, un buen precio, un buen oportunidad, vendrá. Vendrá seguro porque me gusta. Y los perfumes que estoy descubriendo de Ramón Monegal. Me tienen de verdad, pues muy, muy, muy contenta. Porque es de muchísima calidad, muy buen desempeño y lo tienen todo. Otro perfume que me gustó mucho, mucho, mucho fue Altair. De Parfums de Marley. Un perfume de la línea masculina. Que se ha salido, es lanzamiento también de este año. También ese, también lo probé en piel. Y bueno, tienen la salida canela, bergamota, cardamomo y flor de azar de naranjo. En el corazón tiene vainilla, bourbon y elemi. Y en el fondo tiene almizcle, praliné, ambroxan y madera de gallac. Qué perfume tan bonito, qué duración tan bonita y qué aroma tan abrazador, tan... Es abrazador, es como seducto. No. Carmina es seductor. Altair es... como... más abrazable, más... Estos perfumes que invitan al acercamiento, que te apetece achuchar, dar un abrazo, ese tipo de aromas. Yo me lo apliqué en... Claro, porque llevaba los... Tanto si esta como Carmina, yo lo estuve llevando en la muñeca y en la mano. Y este Altair me lo apliqué en un antebrazo. Era un día que hacía frío, llovía, tal. Entonces, entonces, bueno, pues luego con el jersey, llevaba un jerseycillo, una chaquetita, llevaba de este tecido, así, cortita, y estuvo oliendo días. El perfume en la chaqueta, la manga de la chaqueta era... Bueno, bueno, bueno. Me encantaba volver a ella, porque... Precioso, precioso. Es verdad que, y se lo dije al chico, se lo probé en Isolé de la galería Canalejas. Luego por la tarde estuve en el otro Isolé, en la tienda... La tienda, tienda. Pero ahí... Y ahí estuve con un chico súper majo también. Y le dije, wow, pero me recuerda. Y dice, a ver, a ver, a qué tal a veces... Y le dije, me va un poco por el rollo del perfume de Lofton Beside, de Kilian. Digo, pero sin embargo, Lofton Beside a mí no me gusta. Es más, tiene algo que me resulta un poco desagradable. Y este me ha encantado. Y él me dijo que a él le había pasado lo mismo, que también le daba la vibra de ese perfume. Que a él sí era un perfume que le gustaba muchísimo, 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 el Lofton Beside. Pero que sí, que sí que le había dado la vibra, pero que este tenía pues otros matices y otras cosas que hacía pues eso. Es un perfume precioso. Para mí, lo que más se destaca, y por eso me hacía un poco recordar a eso, era esa flor de azahar, es la vainilla, sin duda, el praliné, y ese toque amaderado que da soporte, pero sobre todo esa vainilla, ese praliné, esa flor de azahar, era como un perfume así como esponjoso, era como una nube, era como un abrazo, era cálido, no es una bomba, pero me lo iba percibiendo muy bien, me iba proyectando muy bien, y me duró muchas, muchas horas en piel, o sea, me parece una calidad muy, muy buena. Así que este, sí que sí, en cuanto vea, vea una oportunidad, en algún tal, el frasquito del, del pequeñín, el de 35 mililitros, se va a venir, se va a venir, porque me parece ideal, sobre todo para, y además para este clima, ¿vale? Para este, para ahora cuando, cuando hace ya más fresquito, me parece, es que no sé, me lo disfruté mucho. Luego, ahora os voy a hablar de dos perfumes más, que no probé ya en piel, probé en secantes, y me gustaron muchísimo, uno fue el Vesper Glitz, de Es Nilo, una maravilla, una maravilla, es un floral amarillo, en realidad, de los que a mí me gusta, y me gusta mucho este tipo de aromas, es un perfume que se lanza en 2023, nos dicen que es almizcle floral amaderado, para hombres y mujeres, la nariz detrás, nada de, bueno, no os la voy a decir, lo miráis en fragántica, ya que no sé pronunciarlo, tiene en la salida Neroli, mandarina y pimienta rosa, en el corazón, tiene Ilan Ilan, mimosa y jazmín, y en el fondo, tiene almizcle vainilla, abatón calcedro, me pareció precioso, finísimo, elegantísimo, ese perfume al que dice, yo quiero oler así todos los días, pues, eso, muy luminoso, solo como con, un perfume con mucha luz, con mucha, eh, elegancia, con un perfume de estos así, muy fáciles de llevar, pero, que, cuando lo hueles, dices, guau, qué perfume, qué estilo, qué, qué clase, qué, qué cosa más bonita, ¿no? de aroma, pues, eso, eso fue lo que me hizo pensar, a ver, es un perfume que es muy caro, eh, y, no lo he probado en piel, entonces, claro, primero tengo que, eh, probarlo, probarlo en piel, la pena es eso, macho, que en estas tiendas, eh, no temen, ni sole, por ejemplo, les pregunte, y, y no, no tienen el servicio de comprar muestras, como tienen en otros sitios, entonces, es un poco un rollo, porque dice, jo, es que me encantaría poderme llevar dos, tres mililitros, un mililitro y medio, como las muestras que nos venden en los pelis, para al menos, poderlo usar un día, eh, en mi piel, ver qué tal me rinde, qué tal me funciona, eh, no sé, porque, claro, pero ya os digo, me gustó, un montón, un montón, un montón, la pena que, bueno, estos perfumes no suelen encontrarse así, excesivamente, rebajados, por eso os digo, si sabéis que haya alguna tienda, de perfumería nicho, o que digas, bueno, es que te ponen un 20% de descuento, en alguna ocasión, o no, así que, pues para estar yo un poco pendiente, porque hay algunos perfumes que, pues que merecerían muchísimo la pena, eh, bueno, pues este es uno que, de verdad, me pareció, una maravilla, también me gustó mucho, ya que os estoy hablando de este, el Blue Talisman, ese lo vi como, más para primavera, verano, también lanzado este, 2023, eh, era un estilillo a esta, de Best of the Leeds, pero, como más fresca, más chispeante, más vibrante, esta ya en la salida, pues más frutal, pera, mandarina, bergamota y jengibre, también es un lanzamiento de este año, en el corazón, flor de azar de naranjo, y Georgie Wood, quién sabe lo que es, y en el fondo, Ambroke Fix, Almizcle, y aquí Galaut, adivina, bueno, pues no sé, pero era un perfume así, muy frutal, muy fresquito, floral, eh, muy alegre, muy chispeante, muy bonito, me gustó, me gustó mucho, pero ya os digo, también el secante, de todos modos, si tuviera que quedarme con uno de los dos, Vesperglis, a mí me, o sea, es que lo olí y dije, guau, pero por ejemplo, luego le enseñé a mi madre el secante, y, y me dijo, esto es muy normalito, para que veáis, no, no sé, a mí a veces es que las cosas normalitas, me parecen, me parecen lo más, eh, vale, pues luego otro normalito, que a mí me chifló, además, eh, la chica se quedó así, me diciendo, en serio, este te ha gustado tanto, porque, claro, me estuvo enseñando ahí perfumones, para ella, eh, que yo decía, esto a mí no, esto a mí no, tal, y luego olí el rose magnétique, de essential parfums, y me chifló, me chifló, y ese no es caro, o sea, ese, no lo he probado en piel, solamente el secante, me gustó mucho, es la típica rosa fresca, que yo adoro, pero tenía un algo, que me la, hacía que me apeteciese, no sé, no sé, digo, es que la quiero, es que la quiero, es que me gusta, ¿no? Y bueno, pues no la he probado en piel, pero esa incluso, sin probarla en piel, yo creo que me arriesgaría, porque, bueno, no tiene nada que ver el precio de unas, con el precio de otras, y estos de essential parfums, son 79 euros, lo que valen, es que valen menos, que los perfumes de diseñador, vale, súper chulo, me encantó, me gustó también el Divin Vanille, pero este, para mí, fue, amor, 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 rosa turca, rosa, lichi, pomelo, vainilla, abatonca, menta, y cedro, divino, una rosa fresca, una rosa, para utilizar, cada día, súper brillante, en primavera, y verano, la imagino, pero durante todo el año, esto puede ser perfecto, un perfume firma, esto puede ser, es un perfume igual, que os decía, de Vesperglis, pero ese siendo floral amarillo, y este uno basado, en la rosa fresca, pues perfumes muy luminosos, perfumes muy, bonitos, perfumes bonitos, fáciles de llevar, y, y estilosos, con mucho estilo, vale, este se lanzó en 2018, y la perfumista, es Sophie Lard, vale, esos son mis cinco, pero había otro, que también me gustó mucho, que es el, que entraba también en la esa, no sé por qué, eran cinco o seis, era el Anique 5, de Eich Ambo, es una, en una fragancia, de la familia olfativa, ámbar especiada, para mujeres, me gustó mucho, 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 se lanzó en 2019, las notas de salida, eran ron, bergamota, y lirio de los valles, en el corazón, miel, ámbar y ciruela, y en el fondo, caramelo, vainilla y pachul, es verdad, que cuando lo olí, fue como decir, esto ya lo he olido antes, es el combo de aromas, que están ahora tan de moda, que estamos oliendo, muchísimo, 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 pero era, como decir, mejor hecho, más recatado, más, no tan invasivo, más, aterciopelado, más, no esponjoso, no esponjoso, era el Tahir, este era, pues esa vainilla, acaramelada, y alicorada, con ese toque de miel, y esos tipos de aromas, que están ahora, en el boom, pero como he hecho, de un modo, que te lo podrías poner, cada día, que no te cansaría, que te abraza, que te abriga, ese tipo, ese tipo de vainilla, pues eso, me gustó mucho, la verdad, que me gustó mucho, pero igual, ese también lo probé, solamente, en papel, entonces, pues también tendría que, volverlo a probar, luego, volví a probar, French Flowers, de Matier Premier, y me reitero, el año pasado, lo puse en mi lista de deseos, luego lo puse, porque igual, no lo sé, tal, pues sí, sigue siendo, mi floral, más bonito, en floral, de floral, no amarillo, el amarillo, hemos dicho, que el best friendlies, es una maravilla, este es el típico floral, invasivo, que saben que has llegado, que saben dónde vas, que te dura todo el día, el French Flowers, ¿vale? Ese es el, el floral blanco, con muchísima, muchísima presencia, una bomba, elegantísimo, pero es cremoso, no es punzante, no es punzante, como otros florales, es decir, ese sería un perfume, que va a estilo, tipo Gucci Bloom, tipo Narcotic Venus, Narcotic Venus, el de gasomato, tipo ese tipo de aromas, ¿vale? Pero, versión, que no punza, versión redonda, versión preciosa, y, un bismut, total, total y absolutamente, se lanza en 2022, por Matier Premier, y tiene la salida, patchouli, y pimienta rosa, no, perdonad, me he ido, de, estoy con otro, French Flowers, se lanza en 2022, floral, para hombres y mujeres, Aurelín Guichard, que es el perfumista, de esta casa, que es, una maravilla, en la salida, tiene perejengibre, nigeriano, en el corazón, tiene nardos, flor de azar de naranjo, y té chino, y en el fondo, ambroxano, si os gustan los florales blancos, para mí, este, es, bueno, brutal, y a nivel rendimiento, brutal, también, no puedo más, que recomendarlo, ya me he cansado de hablar, 25 minutos, probé también el Parisian Mass, de, de, esta casa, que lo tenía pendiente, y había oído hablar mucho de él, y me pareció, cuanto menos, interesante, porque para nada, es el tipo, de perfume, al mezclado, que yo, tengo en la cabeza, es un perfume muy potente, es un perfume, muy amaderado, y es un perfume, muy curioso, que no, no lo vi para mí, pero me impactó, me impactó mucho, y me gustaría volverlo a probar, me gustaría de esos, estos sí que los hay, hay packs chiquitines, o voy a ver si intento conseguir muestrecitas, porque me gustaría llevarlos, en piel, me pareció muy guay, probé el nuevo, el de vainilla nuevo, y no, ese no me gustó, la verdad, me gustaron más, otras vainillas, como por ejemplo, esa de Altair, o la de, o no sé, no, la vainilla no fue lo mío, pero bueno, de la marca, yo resalto el, French Flowers, y resalto el Parisian Max, vale, de Matier Premier, de Perris, probé, primero probé cacao azteca, y patchouli no ACV, me gustaron muchísimo, muchísimo, muchísimo los dos, patchouli no ACV, creo que si os gusta, por Mandel de Chanel, que si os gusta, ya no os voy a decir más, no te hacen más perfume, porque ya llevo mucho tiempo hablando, y me estoy cansando, si os gusta tipo de aromas, tipo Cormandelle de Chanel, tipo Angel Muse, de Mugler, os va a encantar, lo de cacao azteca, y no os lo puedo asimilar a nada, me chiflo, me pareció elegantísimo, me gustó mucho, la casa Perris Monte Carlo, pero en general, me fascina, todo lo que he probado, vaya más conmigo el aroma, o menos, me parece que tiene, una calidad suprema, y me gustó mucho, me enamoré mucho, muy fuerte, del Mimosa, de Perris Monte Carlo, también, y me parece maravilloso, es como, pues eso, tengo ilanilán, tengo vainilla, de Tahiti, y, y, vamos, ya, ya casi tengo también el de Mimosa, porque, bueno, tras un intento de compra fallido, que no sé si viste con el Instagram, en Noti, pues, ya, lo he comprado, lo he comprado, en, en una perfumería fiable, ¿vale? De las de, de las que, de las que, que no hay ningún problema, pues eso, utilizando código de descuento, tal, bueno, no se queda económico del todo, pero dentro de, es que al precio que están ahora los perfumes de diseñador, pues es casi que lo mismo, ¿sabes? Con el código de descuento, es casi igual, y me gusta mucho, es un perfume que me parece maravilloso, precioso, y con muy buen rendimiento en mí, la verdad, es un perfume que es como un abrazo, y me gusta mucho, es Mimosa de, de Perris. Vale, probé, y me encantó, y no sé qué pasa, estuve probando cositas de la línea de Maison Lancôme, en el corte inglés, y no aparece nada en web, ahora te metes en web, y no aparece nada, así que no os voy a hablar de la línea, y bueno, pues esto son un poquito las cosas que vi, hay muchas cosas, hay muchas cosas, y vas y dices, wow, 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 muchas, muchas, muchas cosas, luego hay cosas que van con tu estilo, cosas que no, yo que sé, pues por ejemplo, un perfume que está ahora muy de moda, que es el Oud Malakí, de, ay, ¿cómo se llama la casa esta? que tienen los frasquitos así redonditos, no me acuerdo, de Maison Crivelli, espero, no sé, a mí me lo enseñó la chica, porque me dijo, dice, es que ahora es un perfume que estoy usando mucho, tal, y, a mí no me gustó nada, y digo, a mí esto no, 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 en absoluto, esto no va conmigo para nada, y me dijo, ya, pues es que no te imaginas cómo me funciona, y lo que gusta, y tal, no sé qué, y no lo creo, pero que para mí no, igual que me decía que ya había usado mucho el Baccarat Rouge, el extracto, y a mí son perfumes, pues que conmigo, pues que no van, ¿no? Entonces, bueno, pues cada uno tenemos nuestro estilo, y nuestros gustos, y tal, y esto fue un poquito lo que yo, de todo lo que yo olí, que fue un montón, un montón, o sea, fue una auténtica locura, lo que yo resalté como cositas que me encantaría, y poquito a poco agregando a la colección, así que voy a estar atenta, ya llevo todo el mes atenta a, pues a ofertillas y a cosas, y voy a seguir en ello, y nada, yo os animo a que vayáis a ver eso, los libros, los vídeos que os he hecho estos dos últimos años, sobre el Black Friday, y nada, que me contéis, si sabéis, por favor, de alguna perfumería, perfumería así más exclusiva, perfumería nicho, que haga descuentos interesantes, ahora en estas fechas, o en algún otro momento del año, no tiene por qué ser ahora, para yo tenerlo en cuenta, y nada, contadme si conocéis estos perfumes, de los que os he hablado, y qué opinión os merecen, o si os ha creado curiosidad alguno, si alguna vez he dicho, uy, este me lo apunto, que lo tengo que probar, porque bueno, pues para eso os lo cuento, para compartir un poquito, mis experiencias, y transmitirles un poquito, las cositas que voy probando, y que voy sintiendo, y todo eso, no tiene ninguna otra finalidad, así que nada, os vuelvo a dar las gracias, por haber pasado aquí otro ratito conmigo, os voy a invitar a que os suscribáis al canal, si todavía no lo habéis hecho, a que te deis a la campanita, le deis a like, y me dejéis abajo algún comentario, aunque sea un corazoncito, porque con eso, pues me ayudáis mucho, a posicionarme en YouTube, que paséis un muy feliz día, y nos seguimos viendo, bye bye,